Amigos de Con Yagna, soy Mariela Encarnación y estoy feliz de anunciarles que este domingo a las 9 por el 9 estaremos conversando sobre mi carrera, mi familia, mis metas, mis sueños, The Showbiz y mucho más. Los esperamos. Yo soy una mardita loca, yo soy artista, soy psicóloga, pero yo soy primero que nada artista. Nadie tiene una vida perfecta, nadie tiene una familia a funcionar, nadie. Aquí no se puede seguir jugando con los narcotraficantes, con los vagabundos, con los corruptos. A lo primero que yo trancaría a todos los que han sido gobiernos, todos los que han sido presidentes de este país, yo haría preso también, todos.